No sé si alguno de ustedes recuerde que hace un tiempo publiqué un post en la pestaña comunidad en la cual les consultaba acerca de cuál cubo debería comprar de los de un centímetro, si base azul o base rosa, ya que en esos momentos la base negra no estaba disponible. Pues pasó el tiempo y después de unos pedidos que nunca llegaron, aquí tenemos este preciado unboxing, así que espero que lo disfruten. Estoy muy emocionado y tengo pobido tiempo, así que vayamos. Supongo que ya lo han visto en la miniatura del video, si es que lo puse, pero yo igual estoy emocionado porque es la primera vez que lo voy a ver. A ver qué tal está. Bueno, no se espera. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Pura multitud. Al parecer otro cubo también encargué. No recordaba. Vamos a cortar por aquí. Ok. Uy, bueno. Creo que por acá mejor. Este que está en la orillita. Que creo, si mal no recuerdo, es un cubo casi casi nuevo. La tarjeta de los de Cubos Cubic. A ver, aquí está el creador, según yo. Bueno, ahí lo están viendo diseños, este cubito nuevo, que ahorita les voy a decir el nombre, sinceramente no recuerdo. A ver, aquí nos encontramos con una etiquetita, a ver si aquí viene el nombre. Y te viene un tutorial de las posibles cosas. Es cierto, es un cubo bastante ridículo, la verdad. Creo que hasta cualquiera podría hacer esta cosa. Uy, qué bonito se ve. Había dos versiones de este cubo. Una que es esta normal, creo que yo pido la normal. Y otra spinner. Pero pues en este caso, yo me quería ir por la normal. Ok, según yo entiendo, sus giros son como... Sí, miren. Son como si rotaras una pelotita por la parte de adentro. Y cambiando centros. Y la verdad, mira, tú puedes moverle por acá atrás. Y va rotando el centro. Pero bonito, la verdad, ¿eh? Es muy grande, o sea, voy a ver, traigo el cubo aquí normal. Literalmente es casi del tamaño del cubo. Nomás le falta un poquito. Acuérdense que usamos este de comparación para todos los cubos. Pero aquí sí es bastante grande, ¿eh? Es una muy buena pieza, muy bonita. Después pongo a hacer intercambio de centros, ¿no? Por ejemplo, bajo este. Vamos a deshacerlo ya. La verdad. Está muy bonito. Vamos a ver si podemos lograr deshacerlo. Tengo prisa antes de llegar tarde a clase. La siguiente. Pasamos a lo especial. Ah, me había asustado. Dije, ¿cómo? Y el cubo, pero, ok. Es esta cosa pequeñita, literalmente. Ay, Dios mío. Vamos a hacer zoom. Ay, Dios mío. Yo la imagen, no sé que esto iba a ser más grande, pero literalmente es el tamaño ya del cubo. O sea, o sea, no el cubo, ¿no? Me refería a esto. Que la etiqueta de esto iba a ser más grande, pero siempre creí que una tarjeta o algo así. Pero a ver, ¿cómo se puede abrir? Ah, miren por aquí. Espíritu. Uy. Espíritu. Dios mío, este puede ser el primer contacto del cubo más pequeño que voy a tener. Dios mío, es que esta es una miniatura. Ay, no me lo puedo creer. Por fin está en mis manos. Dios, qué cosita. No olvidé. Primero, antes que nada. Dios, parece difícil esta cosa. Ok, se ve como un 3x3 normal. A la vez, se ve todo. Incluso las arrugas de mis uñas. Vamos a hacer el primer giro. Oh, hola. Ey, ¿por qué quiere tanto? Dios, es impactante. Vamos a hacer intercambio este. A ver, de los... Como el patrón ajedrez. Que si no han visto el vídeo de patrones. Ahí arribita. Le iba a agarrar aquí, pero está... Es una miniatura. A ver, vamos a alejarlo un poquito. Voy a traer el normal. Este. Oh, Dios mío. Quiero que vean. Ay, no mal. O sea, no es ni siquiera un cubito de estos. Creo que pueden ser... Bueno, le faltaría poquito para hacer dos. Pero pueden ser casi dos piezas de un cubo. O sea, que se mueve ahí cuando gira. No. Es tan pequeño. ¿Qué tal? O sea, imagina si esto se cae. No manches. ¿Te imaginas abrir esta cosa? O sea, que se desmonte y ver cómo está hecho por dentro. Lo bueno es que no es de... O sea, no se ve... No se nota nada para nada. Que es de mala calidad. De hecho, muy buena. O sea, no me cuesta para nada. Por ejemplo, quiero hacer esto. Luego hago esto. O sea... El otro cubo pequeñito que es en el de los... Que eran estos patrones. El otro se me costaba, pero es... Que estará corta de esquina. Bueno. Obviamente no, pero giro perfecto sí tiene. Voy a traer la regla. Permítanme. Pero tengo que hacer lo de la regla. Ok. Fui por una regla que de estrellitas. La que más se le notan los centímetros. Lo voy a poner por aquí. Y exactamente... Así es. Mira. Creo que ahí queda... O sea... No sé si soy yo que no lo estoy poniendo exactamente, pero... ¿Soy yo? ¿O es menos de un centímetro? ¿Sería nueve milímetros? De verdad. A los que son amantes y coleccionistas de estas cosas, se los recomiendo al 100. Cómperes esta cosita. Ay, no, qué decir este cubito que es genial. De hecho, es de los mejores cubos que tengo que girar bien de pequeño. A continuación, preparé unas fotos del cubo de un centímetro para compararlas con algunas cosillas que tenía por aquí. Por ejemplo, un spinner. Una pieza de Lego uno por uno. El cubo en la tecla A de mi teclado. El cubo en una moneda de un peso mexicano. En un dado de tamaño promedio. Y finalmente, una figura del Master Shift sosteniendo el cubo.